Hola Arquistas, bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo de Arquitrap Bueno y sin más vacilaciones manos a la obra Este les recuerdo que no se vale que adelanten el vídeo porque entonces estaría haciendo trampa Este vean el proceso vean el vídeo completo y entonces tomen sus propias conclusiones de quién es el personaje como siempre primero empezamos con el lápiz a delinear el dibujo es la creación del modelo Luego del lápiz entonces le pasamos un Sharpie, la técnica de Sharpie es muy muy mola mucho, es muy cool Este porque le voy a hacer un sombreado En X vamos a decir, creo que todos saben a qué me refiero Y bueno este he decidido hacer este dibujo porque alguien me lo pidió Y nada estamos haciendo su sueño realidad Este ven como queda el dibujo con el Sharpie Y ahora le estamos dando la técnica de la que le hablé y sé que Ustedes la van también a dominar Siempre hay que dibujar, siempre hay que practicar, yo practico todos los días Esto refuerza más el talento Y sé que todos ustedes van a aprender mucho con estos dibujos Porque lo hago con el proceso completo, aunque muchas veces no lo hago con el ritmo que ustedes quisieran Pero es que el espacio de vídeo se alarga mucho, entonces no funciona que lo haga tan largo el vídeo Porque todos ustedes se van a cansar Por eso yo lo avanzo un poco Pero siempre pongo todo, todo el proceso Con el proceso de coloreado Este ya todos saben los lápices que utilizo Son unos mappets Y aparte de todo eso también saben los lápices que utilizo para dar el tono de piel Y prácticamente cuando yo voy a colorear una zona Siempre tomo en cuenta utilizar dos o tres colores O sea, esto le da profundidad al dibujo Y nada, todos ustedes saben que queda mucho más asemejado a la realidad Y ya no se ve tan plano el dibujo Bueno, disfruten del proceso Y ya sé que todos ustedes saben quién es el personaje Espero que les haya gustado la sorpresa Yo en particular amo tomar café Esto siento que aclara más las ideas Este por eso siempre tomo café Cada vez que dibujo Este aquí estamos dibujando ya con el color verde Este Me ven que ya estoy utilizando tres colores Ahí en la ropa Un verde más claro Uno más oscuro Y ya con el negro Entonces profundizo más lo que son las sombras Si están enfermos Si están cansados Si están aburridos Dibujen Dibujen siempre Porque esto Les ayuda más a dominar ya este tipo de arte Y yo siempre dibujo Para mí dibujar es Lo mejor que he asistido en el mundo Puedo vivir solamente dibujando Trabajen siempre los detalles Vívanlo, disfruten el dibujo Y saben que el dibujo le quedará mejor Cuando ustedes se enfocan siempre en los detalles A pesar de que yo empiezo a dibujar por lo macro Y luego voy reduciendo hasta llegar a los micro Pero todos sabemos que los detalles Hacen que el dibujo se vea Perfecto O sea Dibujen siempre haciéndole Lo mínimo Que le falte Todo, todo Trabajen siempre La Llega 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 Y si eres nuevo en mi canal y todavía no estás suscrito Dale a suscribirse, coméntame, dame like Y envía este video para todas tus redes sociales Gracias